El Ministerio de Comercio de China ha reiterado que el país siempre ha concedido suma importancia a la protección de los derechos de propiedad intelectual y que continuará monitoreando e investigando las violaciones a este respecto. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Kaofeng, advirtió el jueves que el proyecto de ley estadounidense que plantea limitar el comercio en la industria de la información y las telecomunicaciones enviara una señal errónea al mercado y que además podría socavar la confianza de los inversores chinos en el exterior. El portavoz agregó que China insta a Estados Unidos a que evalúe objetivamente los esfuerzos de esta naturaleza, así como a que gestione las diferencias mediante el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la promoción de la protección de los derechos de propiedad intelectual. China está al tanto sobre los informes de Estados Unidos con respecto a las empresas chinas y considera que estos carecen de evidencias concluyentes así como de fundamentos pertinentes. Por ello cuestionamos la objetividad y la credibilidad de estos documentos. Los presidentes de China y Estados Unidos alcanzaron un consenso sobre el desarrollo bilateral en una llamada telefónica el 16 de enero. China está determinada a defender sus derechos e intereses legítimos. Confiamos en que Estados Unidos trabaje con China para impulsar el desarrollo de la cooperación pragmática por la senda correcta y para incrementar los beneficios a sus ciudadanos.